¡Puro Tierra Caliente! ¡Esta es La Onda! ¡Esta es La Onda Musical! ¡Más joven de Tierra Caliente! ¡6 7! Pueden pasar los años, las horas y los días, me encuentro con alguien más, siempre serás alguien especial en mi vida. Te amo, te extraño. Hola ¿qué tal? Aquí estamos con Lilith, la protagonista principal de nuestro audio clip, en esta ocasión ya concluyendo ya con con el final de la historia, con el final del videoclip, fue algo pues un poquito divertido, hubo ratos de presión, pero a la vez fue bonito porque los muchachos, la mayoría de los muchachos no habían tenido esa experiencia, es un trabajo que se hizo, se realizó aquí en Ciudad de Tachupilco, es un trabajo que se requirió de mucho interés, de mucho esfuerzo, y pues por ahí se lo encargamos a la gente, a la gente seguidora que siempre ha seguido nuestra música, que estén pendientes, próximamente se lanzará el trabajo ya plasmado en un videoclip, a nombre de todos los muchachos de los reflejos del video, Roberto, reciban un cordial saludo y esperanlo pronto. Bien, me aguantaré, las ganas de abrazarte por última vez, porque fue tu decisión, partirme en dos, y esperamos que de esto salgan muchos. Por todo este tiempo, por todo este tiempo que siempre estuviste conmigo, y le pido a Dios que encuentres un nuevo cariñito, lo digo de corazón, no creas que estoy ardido, y que seas que un buen amigo, a morir. Y que esté dispuesto a dar la vida, por tan solo una de tus caricias, como lo hice yo. ¡Oh, tierra caliente! ¡Sabe los reflejos de Miguel Roberto! ¡Comenzamos! ¡En vivo para ti!